Hola, hola, muy buenas tardes. Aquí estamos en una nueva edición del Provincial Motores a través del Provincial Radio con todo el acontecer de este fin de semana que va a suceder en el automovilismo deportivo zonal, regional, nacional e internacional. Como siempre les decimos que para comunicarte con el Provincial Motores podés escribirnos en nuestro mail, elprovincialmotores.gmail.com En Instagram y en Facebook nos podés buscar como elprovincialmotores y nos podés escuchar por elprovincialradio a través de www.provincial.com.ar El Provincial Radio, todo el país en una radio. Y ya damos inicio al primer bloque con el resumen de todo lo que va a acontecer en los autódromos de nuestro país. Así que motores en marcha y saliendo a pista. El Provincial Online, todo el país en una radio. Comenzamos con el Car Show Santa Fecino en el Autódromo Parque de la Velocidad de la localidad de San Jorge en la provincia de Santa Fe donde se estarán presentando los turismos Pista Clase 1, Clase 2600, Turismo Santa Fecino Clase 3, TC 4000 Santa Fecino, FIA 600 Turismo Santa Fecino y la Fórmula 3 Santa Fecina. Por su parte, en el Autódromo Oscar y Juan Galve de la Ciudad de Buenos Aires estarán presentándose el Top Race y el Pro Car. Serías TRB6, Top Race Series y Top Race Juniors. Y el Pro Car lo hará con el 4000 Clase A y Clase B, todos en el circuito número 9. También va a haber sonales en el Autódromo Francisco Palchoa Coas de la localidad de Coronel Branson, la provincia de Buenos Aires, donde se estarán presentando GTM, Limitada Belgranense Pickup, La Limitada Belgranense, FIA 600 Promocional de Berizo, TC Biplaza de Bransen y Areneros 1400. El Provincial Online. Todo el país. En una radio. El Zonal Cuyano y el Pista San Juanino se unen en el Autódromo Ciudad de San Martín de la provincia de Mendoza, organización en conjunto que realizan la Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo y la Asociación Regional de Pilotos de Automovilismo Deportivo de Pista. En el Zonal Cuyano se realizará el Gran Premio de la Vendimia. Participarán la Clase 2, la Clase 2B, TC Cuyano, el Pista 1.4 y Promocional. Por su parte, Pista San Luis lo harán con sus Clases 2 y 3. También en el Autódromo Roberto Moura, desde la Ciudad de La Plata, se presentarán las categorías TC Rioplatense, Turismo Internacional, TC 2000 Platense y la Monomarca FIA. En la ciudad de Esperanza, en la provincia de Santa Fe, en el Circuito Los Toboganes, se presentan las categorías Los Troncos con sus divisionales Fórmula, Promocional, Turismo B, TC 4000, Turismo A y Turismo C. En el Circuito La Virgen del Camino, en Lobería, en la provincia de Buenos Aires, se presentan las mayores del sudeste, con el TC de 40, Minicross, Marisierra A y Marisierra B. El Provincial Motores, una temática diferente en automovilismo, con notas, comentarios y todo lo relacionado con el deporte al volante. Lo que pasó y lo que vendrá en cada competencia y categoría en los autódromos de todo el país. Los lunes y jueves, a las 19, junto al equipo de Muchi Desarrollos en Pista, por El Provincial Radio. Lunes y jueves, 19 horas. Escuchanos en El Provincial Online. El Provincial Motores. Por su parte, las categorías zonales en el autódromo Ciudad de Viedma, en la provincia de Río Negro, se estarán presentando a la Asociación de Propietarios de Sport Prototipo, Turismo Regional Clase 2, TC del Sudeste, FIA 1 Pista y Gran Turismo de la Comarca. El Provincial Online. Enterate de todo en www.provincial.com.ar Portal de Actualidad Federal. El Provincial Online. Visitanos. En el circuito La Virgen del Camino, en Lobería, en la provincia de Buenos Aires, se presentan las mayores del sudeste, con el TC de 40, Minicross, Marisierra A y Marisierra B. Por su parte, las categorías zonales en el autódromo Ciudad de Viedma, en la provincia de Río Negro, se estarán presentando a la Asociación de Propietarios de Sport Prototipo, Turismo Regional Clase 2, TC del Sudeste, FIA 1 Pista y Gran Turismo de la Comarca. Todo el país. En una radio. El Provincial. En lo que respecta a los Rally que se realizarán en este país, este fin de semana, comenzamos por el Rally Santa Fecino, que lo harán en el Rally de Los Molinos, en la localidad de Los Molinos, provincia de Santa Fe, donde se estarán presentando a las clases N4, A, N7, NZ, N2, N3 y RCZ. En el día de mañana, a las 19 y 30 horas, se realizará la largada simbólica. También el Rally Marisierra lo hará por primera vez en la primera vuelta del Rally Laguna de Monte, en la San Miguel del Monte, en la provincia de Buenos Aires. El viernes habrá una largada simbólica también a las 19 y 30 horas, en la esplanada de la municipalidad. Sábados y domingos, las pruebas especiales en Abot y Videladorna. Las categorías que se presentarán son Maxi, N4, Junior, N3, A, N7, R3, N2, N1, los autos históricos y ZM. En el ámbito internacional, digamos que van a estar el Rally de Saldeña, el NASCAR Series Cup, la Fórmula E en Indonesia, el IndyCar en Detroit, el TCR Sudamérica en Goián a Brasil y el MotoGP en Cataluña. Todo el país, en una radio, el provincial. Hoy estamos acostumbrados a nombrar marcas de autos como Porsche, Ferrari, Ford, Mercedes-Benz, BMW, Toyota, Fiat, Chevrolet y tantas otras que llenan las calles del mundo. Pero pocos saben el origen del nombre que muchos vehículos lucen en el frontal y llevan desde hace décadas. Aquí te vamos a explicar algunas. En la historia del automovilismo deportivo de hoy, el origen de los nombres de las marcas. Y lo vamos a hacer alfabéticamente. Alfa Romeo El 24 de junio de 1910, en Milán nace Anónima Lombarda Fábrica Automobili, su sigla Alfa. Aunque cinco años más tarde, la compañía cambió su nombre a Alfa Romeo cuando Nicola Romeo se hizo cargo de la propiedad de la empresa de automóviles. Aston Martin fue fundada por Lionel Martin y Robert Bamford. en un pequeño taller de Londres en 1913. Recibe el nombre de uno de los fundadores y el nombre de la competencia, Astor Hill Klim, cuando Lionel, en una emocionante carrera, logra quedarse con el primer lugar. Audi en 1899, August Horsch forma la compañía August Horsch & Company en Colonia, Alemania, donde construiría su primer auto. Sin embargo, más tarde deja la empresa por diferencias de opinión y funda una nueva, Audi, que era la traducción al latín de su apellido Horsch. En 1932 los fabricantes Audi de KW, Horsch y Wanderbeer unen sus fuerzas y eligen los cuatro anillos unidos como un logo bajo el nombre de Audi Auto Unión. A través del tiempo tomaría el nombre de Audi AG. El Bentley, la marca del origen inglés que lleva el nombre de su fundador Walter Owen Bentley, quien decía sobre su compañía íbamos a ser un auto rápido, un buen auto, el mejor de su clase. Sus aspiraciones lo llevaron a ganar cinco veces Le Mans en los años 20. BMW. Las raíces de la firma alemana comienzan en 1916 con Karl Rapp y Gustav Otto. Luego de varias asociaciones, la operación de construcción de motores, incluidas las marcas de la empresa BFW, construían su primer vehículo, la motocicleta BMW R32. Bugatti se debe al nombre del fundador Ettore Bugatti. El italiano fue uno de los pioneros de la ingeniería automotriz que logró fabricar los autos de carrera más exitosos y lujosos de la época, fundando su marca en 1909. Chevrolet, originalmente llamada Chevrolet Motor Company, la empresa de automóviles fue fundada por William Durant y Louis Chevrolet en 1911. El nombre de la compañía provenía de la asociación que Durant tenía con Chevrolet, quien era un famoso piloto de carreras. Ambos socios tuvieron diferencias y Chevrolet renunció y vendió sus acciones a Durant, quien mantuvo el nombre. Citroën. El nombre de la firma francesa con el logo del doble Chevron proviene de su fundador André Citroën, quien en 1919 fundó la marca. Ese mismo año lanzó su primer auto, el Tape A, que lograría en tan solo un año vender 10.000 unidades. Ferrari. La firma italiana debe su nombre a su fundador Enzo Ferrari, quien en 1947 comienza la historia de la marca con el primer modelo que usará su nombre, el 125S. Aunque el primer auto de Enzo fue el 815, su deportivo con carrocería Speeder, del que solo se fabricaron dos unidades y participó en la Mil Miglia en 1940. Fiat. La firma italiana, que hoy forma parte de la Fiat Chryler Automobile FSA, fue fundada en 1899 con el nombre de Fábrica Italiana Automobile Torino, Fiat, abriendo su planta y producción en 1900 con 150 empleados en Corso Dante. Ford. La compañía norteamericana debe su nombre al empresario Henry Ford, quien en 1896 diseñó su primer vehículo, el Cuatriciclo, que montaba sobre cuatro ruedas de bicicleta. En 1903 fundaría la compañía que lleva su nombre, que sería un éxito rotundo de la mano del modelo T y la introducción de la línea de ensamblaje en movimiento. Honda, la compañía de origen japonés, fue fundada en 1949 y su nombre se estableció por el nombre de uno de sus cofundadores, Joichiro Honda, quien en conjunto con Takeo Fushisaha, introdujo en 1949 su primer producto, la motocicleta tipo D. Hyundai, la firma coreana, comenzó sus operaciones en 1969 y ya al año siguiente producía una masa de modelos Cortina. El significado de la palabra Hyundai viene del coreano que significa modernidad. Jaguar. La firma inglesa fue fundada en 1922 por William Lyons bajo el nombre de Charlotte Sidercar Company. El nombre, bajo el que es conocido la marca, aparecería en 1935 cuando la compañía introdujo el SS Jaguar. La firma rápidamente se haría famosa por su línea Jaguar que finalmente adoptaría el nombre como es conocida hoy en día. Kia. El origen de la marca coreana se remonta a 1944 con la fundación del Kujun Precision Industry. El nombre con el que la compañía es conocida hoy toma en 1952, pasándose a llamar Kia Industry. El nombre Kia tiene dos partes. Ki, que se traduce como salir, y la A, que significa este. Juntos se traducen como salir del este que alude al origen de la compañía del este de Asia. Lamborghini La marca italiana Lamborghini Automobili fue creada en 1963 y se debe a su nombre a su fundador, Ferruccio Lamborghini. El empresario nació en 1916, comenzó una fábrica de tractores luego de la Segunda Guerra Mundial que lo llevó a reunir una fortuna y a decidirse a construir el mejor superdeportivo. Muchos pensaban que estaba loco y la que desperdiciaría todo su dinero. Los años le dieron la razón. La historia de Mazda, que es la compañía japonesa, comenzó con Toyo Koyop Ltd., fundada por Shushiro Matsuda en 1920, tiempo en que fabricaba herramientas para diferentes industrias en Japón. En 1931, Matsuda decidió poner sus intereses en la industria automotriz e introdujo su primer auto. El nombre Mazda fue usado en distintos modelos de la marca hasta que se adoptó definitivamente. Su nombre proviene de Agura Mazda, dios de la sabiduría, inteligencia y armonía de las primeras civilizaciones asiáticas. Mercedes-Benz, la firma alemana, debe su nombre a Karl Bell, responsable del primer vehículo patentado en 1886, y a Emil Schelinek, quien usó su apodo de su hija Mercedes. Schelinek y Daimler firmaron un acuerdo para la producción de autos bajo el nombre de Daimler Mercedes, que años más tarde, en 1926, con la fusión de Daimler y Benz, pasaría a llamarse, como lo conocemos hoy en día, Mercedes-Benz. La compañía japonesa Nissan, responsable de los modelos como el GTR Silvia Z, fue fundada en 1911 bajo el nombre de Wajija Motor Car Work por Masushiro Hashimoto. Recién en 1934, se usaría el nombre de Nissan Motor Company y se elogionó por una abreviatura para Nippon Sanjio. El nombre Peugeot, la marca de automóviles francesa, debe su nombre a su fundador, Armand Peugeot, que en 1899 incursiona en el mundo del automóvil en el primer vehículo Peugeot presentado en la Feria Internacional de París. Era un triciclo de tres ruedas a vapor que nunca llegó a comercializarse. El origen de la marca deportiva alemana Porsche tiene el nombre de su fundador, Ferdinand Porsche, quien en 1948, junto a su hijo Ferry, danza su primer auto, el 356. Porsche tenía amplia experiencia, había trabajado en Daimler Benz, diseñó el Volkswagen Beetle y otros autos de carrera. La firma francesa Renault remota sus orígenes a 1898 y debe su nombre a tres hermanos que fundaron la compañía, Marcel, Fernand y Louis Renault. Este último es el más recordado de los tres porque fue el que construyó el primer auto, el Type A Viturelli, que con el Louis condujo por el camino más empinado de París, lo que fue un éxito y dio pie para que recibiera sus primeros pedidos. Los inicios de la compañía japonesa Subaru se remontan a los inicios de la década del 50 con el prototipo P1. Su nombre es un término japonés que significa unir, aunque más conocido porque representa un grupo de seis estrellas en la constelación de Tauro llamada Pleiades, por lo que los antiguos griegos, esas estrellas se pueden ver en el logo de Subaru. La compañía japonesa Suzuki, conocida por icónicos modelos como el Samurai, Jimmy o Sweet, se debe su nombre a su fundador, Jio Suzuki, que fue un inventor y empresario que apostó a la industria motorizada con el lanzamiento de una bicicleta motorizada de 36 centímetros cúbicos en 1957. Otra firma japonesa Toyota comienza con sus operarios en 1936 con el lanzamiento del modelo AA, pero Toyota Motor Company nace en 1937 de la mano de su fundador, Yakishi Toyota. El origen del nombre de la marca tiene dos teorías. La primera se relaciona con el número de trazos para escribir Toyota en japonés. Es 8, un número que se piensa trae suerte y prosperidad. La otra más simple dice que Toyota tiene mejor fonética que Toyota. La marca alemana Volkswagen. Su historia de la marca comienza en 1937 en Wolfsburg, Alemania. Fue fundada por el gobierno alemán para producir un automóvil popular de bajo precio, cuyo diseño estuvo a cargo del ingeniero Ferdinand Porch. El nombre de Volkswagen se originó el significado autos del pueblo, la idea que Adolf Hitler tenía para la sociedad alemana de un auto económico simple y confiable. Por último hablaremos de Volvo. La compañía sueca comienza a producir autos en 1927 motivada por la convicción de que nadie estaba haciendo autos lo suficientemente fuertes y seguros para las carreteras suecas. Sus fundadores fueron Gustav Larsson y Assam Gabrielsson. Y en lugar de poner el apellido de sus fundadores al frente del auto, decidieron ponerle Volvo, del latín Volvere, que significa yo puedo. Esto ha sido un resumen de algunas de las marcas que circulan por las carreteras del mundo en la historia del automovilismo deportivo. El Provincial Online Todo el país En una radio Y esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos el próximo lunes a las 19 con las incidencias de todo lo que suceda en materia automovilística. Muy buen fin de semana tuerca y gracias por acompañarnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!